La conversión de proteína vegetal en huevos es una actividad altamente rentable si se siguen todos los parámetros productivos y climáticas. Esa fue la visión que tuvo Adrián Ripoll y sus socios cuando fundaron Tanacorsa hace más de 8 años, importando galpones de alta tecnología de Alemania, siguiendo la trazabilidad de todos los procesos y hoy produciendo por día más de 900.000 huevos. Cuando en 2008 pensó junto a sus socios en la posibilidad de empezar a producir huevos con tecnología de punta, probablemente el contador público, Adrián Ripoll, no imaginó los negocios que surgirían alrededor de la actividad. Casi una década después cuenta aquellos primeros tiempos y la evolución. Este fue un proyecto que nació en el 2008 con un grupo de amigos, no estábamos en el métier de la avicultura, pero sí habíamos asesorado a distintas compañías avícolas. Y nos animamos a decir, bueno, pongamos un galpón de alta tecnología para la producción de huevos. En ese momento nos contactamos con la gente de OVOPROT, que nos dio una mano importante y además nos aseguró la comercialización. Hicimos convenios de fidelización con ellos y la idea era tratar de convertir desde el origen cereal y en esta etapa no tener problemas de comercialización. La fidelización con ellos nos ayudó a la tranquilidad de entrar a un mercado que no conocíamos de la mano de una empresa, con la pata exportadora que tienen ellos, ¿no? Conversión. Entonces se trata de conversión de proteína vegetal en animal, nos pareció buena apuesta y nos lanzamos en el 2007, 2008 en la construcción del primer galpón, que entró en postura en el año 2009 con 100.000 animales. Y llegamos ya en el 2013, de los 100.000 iniciales, cuatro años atrás, a 700.000 gallinas. Y hoy en la actualidad tenemos 1.100.000 en postura y casi 400.000, 380.000 en recría. Nosotros recriamos nuestros propios animales. Y en los últimos años, ¿dónde y cómo confeccionan la alimentación de esta gran cantidad de aves? Inicialmente teníamos una planta pequeña alquilada de alimentos balanceados para nuestras primeras 100.000, 200.000 gallinas. Pedimos el crecimiento exponencial, la planta no nos satisfacía en los rindes que tenía. Decidimos la construcción de esta planta en el año 2010. Tuvimos algunos problemas de puesta en marcha, una planta llave en mano. La realidad es que la terminamos inaugurando el año pasado, principio del año pasado, y la planta de extracción de aceite de soja hace medio año atrás. Y era nuestra meta tener nuestra propia planta de alimento para convertir nuestro propio cereal en alimento balanceado, proteína vegetal en proteína animal. Y en algunos puntos que tenemos de convenios con Ovo Pro, tratar de ir dándole valor agregado. En algún momento tenemos un proyecto de cascado de huevo en origen. Tenemos la trazabilidad desde el pollito bebé hasta el huevo en cáscara o huevo cascado que tiene Ovo Pro, no, con salida mercado local e internacional. Esa fue la decisión de tener nuestra propia planta de alimento para alimentar no solamente este núcleo de acá, que se ve si no tenemos 300.000 animales en granjas de postura a piso, en granjas ecológicas, certificadas para la Unión Europea. Y otro núcleo de producción en Río Cuarto, en Córdoba, que yo lo había mencionado en un momento, donde tenemos 350.000 animales más, con 150.000 en recría en la ciudad de Río Cuarto. ¿Podemos llegar a cuantificar el factor de conversión que tienen y la cantidad de ponedoras en todo el sistema? El sistema de jaulas automáticas tenemos entre Río Cuarto y Chivilcoy alrededor de 940.000, 950.000 animales y 350.000 aproximadamente en granjas a piso de postura tradicional, que nos da el mismo huevo, pero con otro sistema de alimentación. La realidad es que tenemos mejor conversión en estas granjas automáticas. La gallina come lo mismo y pone más. Y tenemos menos mortandad acá que en las granjas denominadas, ecológicas o a piso. Intuimos que porque acá está todo tan parametrizado. El confort es el clima, que es determinante para el alimento, y el clima es determinante para la conversión. Acá lo tenemos totalmente parametrizado, monitoreado por un sistema de computación. Allá es más artesanal, si vale el término. Pero bueno, los mercados piden eso y hay que respetarlo. En el predio de Chivilcoy, que está preparado para construir galpones hasta albergar 3 millones de aves en postura, actualmente Tanacorsa produce 252 millones de huevos por año con casi un millón de gallinas. Es una realidad. Esta granja tiene casi 800.000 gallinas, tenemos 740.000 huevos por día. Y uno piensa que es lo normal. Y ustedes nos visitan y dicen, no, no es lo normal. Bueno, para nosotros era el inicio de un proyecto ambicioso. Pensamos tener en esta alocación alrededor de 3 millones de gallinas. Estamos dimensionados para 3 millones de gallinas. A parte de maíz tenemos dos galpones reseñados, prearmados. En Alemania, nos tenemos de Alemania. Y se dieron las condiciones, estamos siempre atrás de alguna línea de apoyo crediticia que no se dieron. Y no solamente es el edificio que ves, sino atrás del edificio está la dotación de personal, la cantidad de animales que tiene cada galpón. Vamos a calcular que en animales un galpón de estos de 200.000 animales, por ahí tiene 9, 10 millones de pesos de animales. Entonces es una inversión que tiene que estar muy meditada, es muy redituable, pero tienen que estar las condiciones de decir, bueno, las políticas son de mediano plazo, no digo largo, pero sí de mediano plazo. ¿De dónde vienen estas tecnologías que permiten parametrizar todo el sistema productivo? La tecnología hay en distintos países. Alemania está a la vanguardia. Italia la sigue muy de cerca. Son tres, cuatro marcas mundiales que compiten entre ellas, que es la primera línea. En su momento nos inclinamos por el sistema de Big Dashman alemán, porque era el único que tenía control a distancia. Nosotros, el tema de los monitores, podemos supervisar la producción, la conversión, el confort del animal, desde las oficinas de Buenos Aires o desde el campo donde estemos, un teléfono celular. Podés prender el clima, podés ver los huevos, podés ver el alimento que te están descargando, todo. Si bien está acá robotizado, vos lo tenés en control a distancia. Esa tecnología no existía hace seis años para los competidores. Y además, en un convenio de reciprocidad, por decirlo de alguna manera, ellos nos dieron plazo de financiación, a cambio de que esta granja fue una especie de granja escuela o granja de demostración. Para ellos fuimos los pioneros en el país con este sistema integral de control a distancia y nos visitaron muchas delegaciones, muchos clientes, tanto del país como de Sudamérica, porque fuimos los primeros que trajimos el sistema al país y a partir de ahí ellos replicaron los modelos. Hay granjas zonales que se entusiasmaron con nuestros modelos, desarrollaron un polo avícola en Chivilcó. Temperatura, humedad, luz, alimento consumido, cantidad de huevos y deposiciones. Ripoll repasa los parámetros que miden en los galpones automatizados. Acá tenés tres modelos de galpón, aunque visualmente parecen iguales, tienen características distintas. Los dos primeros galpones tienen 110 metros de largo, 112, 12 de ancho y 7 de altura. Y adentro alojan cuatro filas por ocho pisos de jaulas. Esos tienen capacidad para 110.000 animales. Así hicimos el uno y el dos. Ya el galpón tres, también, eso fuimos desarrollando con nuestro proveedor, la posibilidad, manejando el clima, poniendo más ventiladores, más paneles de incorporación de aire, de tener dos pisos más de jaulas, 10 pisos de altura con 10 metros más de largo. Y tenemos posibilidad de alojar casi un 20 y pico por ciento más de animales. Y en el cuarto, que es un galpón que ya directamente lo trajimos con el edificio, también, desde afuera de Italia, el galpón es alemán, edificio italiano, tiene 130 metros de largo, 120 y pico de largo, mismo ancho y 10 pisos de altura, y estamos en 170.000, 180.000 animales de alojamiento. ¿Cuál es la ventaja de tener esta cantidad de animales? La cabecera de recolección de huevo es única para todos. Vos en la línea le ponés 100.000, le ponés 200.000, le ponés un millón de animales, termina una sola máquina recolectando toda la cabecera y por la noria lo llevas a la zona de empaque o el día de mañana de rotura, totalmente automatizado. Es un equilibrio, hasta ahora no fue muy bien y esperamos que sigamos así. Adrián Ripoll describe cómo es el ciclo productivo de las gallinas en este tipo de sistemas automatizados. Nosotros compramos pollo o bebé a terceros, no tenemos planta de incubación, así que vienen nacidos de dos días, 48 horas. Las llevamos a nuestras locaciones de Córdoba, de Recrea o de Capitán Sarmiento, que es para la zona de Provincia de Buenos Aires. Una con ciento y pico, 110, 120.000 animales, otra con 180.000, que sería la escala máxima del galpón. Nos llevamos a esa escala porque podemos, en un solo lote, en una sola edad, en una sola camada, podemos tener la misma genética dentro de un mismo techo. Tardan de dos días que compramos el bebé, estas en 16 semanas de crecimiento, la gallina de bebé termina siendo una gallina adulta o joven, empieza la ovulación, que es el huevo, y ahí las trasladamos a las granjas de postura. Una vez que pasan ahí, si las trasladamos en 14 o 16 semanas, un tema técnico nuestro, cuando es la conveniencia y la disponibilidad del galpón, podemos jugar ahí. Las tenemos en postura 22 meses más, haciéndole un corte de ciclo por ahí al año, cuando vemos que la conversión, el negocio es conversión. Cuando cambia la conversión, por ahí llevamos algún replume, se llama así técnicamente, en nuestro negocio. ¿Y cómo están integrando la agricultura dentro de lo que es la industria en el proceso de agregado de valor del cultivo de maíz en origen? Desde el año pasado hicimos una escala distinta, estamos cerca de las 2.000 hectáreas sembradas. Cambiamos nuestro gerenciamiento, nos arrimamos a gente que sabe mucho del negocio, que es la gente del grupo de la CODE. Este año apostamos a maíz, justo antes de que realmente se concreten las promesas, fuimos uno de los que dijimos, probablemente cumplen, hagamos maíz. Y ahí estamos y nos viene bien, porque también vale el mensaje la agricultura. En esta etapa intermedia de cambio de retenciones, es interesante. Yo si fuera solamente productor de maíz o de soja, que también lo fui años anteriores, estaría muy conforme. Ahora como avicultor me falta todavía que compongan la pata final, la pata del que convierte, la pata del que le agrega valor. Bueno, el premio o la reinversión tendría que venir de la mano que el que convirtió. Decir, mirá, vos convertiste este maíz puro, esta soja pura, bueno, listo. Ya está, ¿qué necesitas? Y más galpones para tener más hectáreas, para tener más producción, más conversión, más exportación. Ese es un poco, entendemos que no se puede hacer todo en los primeros meses, pero estamos justo transitando esa etapa. La conversión de alimento en huevo es una de las claves de la eficiencia productiva para lograr que el negocio sea rentable. Nosotros hoy la cantidad de toneladas, estamos manejando alrededor de 5 o 6 mil toneladas al mes de cereal, de consumo, consumiendo los animales alrededor de 110 gramos por día. Estimamos que a nivel aporte de valor o conversión de toneladas de maíz a huevo lo multiplicamos por tres, lo que sería el valor del maíz convertido a huevo. De hecho lo hago acá, es decir, bueno, tengo este maíz, en vez de vender este maíz, tengo las gallinas, me amortiza las gallinas, tengo huevo, multipliqué por tres, maíz, soja, que si lo vendiera directo. Ese es el cálculo un poco, será mi procedencia contable y no técnica que me lleve a esa conversión de plata. ¿Cuáles son los productos que están comercializando? ¿Qué niveles de socios y en qué mercados lo están comercializando? Tenemos tres productos. Uno, la estrella de huevo, claramente. Nosotros tenemos ya desde el inicio convenios con la gente de Opro, que vamos renovando bien anualmente. Una asociación que nos viene bien a los dos desde hace tiempo. Ellos me han ayudado a crecer, me han asegurado volumen. Nos dio la tranquilidad de tirarnos a la pileta e invertir en momentos que por ahí no fueran tan ideales para invertir, porque teníamos asegurada la colocación de nuestro producto. Igualmente hicimos incursiones en venta de huevo cáscara. Pero el tema es que es un mercado distinto, en el cual nosotros no habíamos entrado, entonces entramos sin molestar a los grandes productores y necesita, para llegar a esa producción, necesita una etapa que todavía no la tenemos nosotros, de clasificación y estuchado. Entonces nos estábamos saliendo a distribuidores a granel. Después tenemos algo nuevo de hace poco, que es la extracción de aceite de soja en crudo. Nosotros no lo refinamos. Estamos obteniendo más o menos un 12, 14% de aceite sobre el poroto. Tiene muy buen precio de mercado. Lo estamos vendiendo a granelas refinadoras. Nos da eso un recupero importante en nuestra materia prima, porque no somos una planta de obtención de aceite de soja para la venta de aceite de soja, sino que increíblemente nuestro aceite de soja es casi un descarte, un subproducto del espeller que necesitamos. Las gallinas en posición de la dieta es maíz, peles de soja, peles de girasol y complejos vitamínimos, núcleos, que ya los armamos también en nuestra planta, ustedes habrán visto la filmación. Entonces, tanto como el guano como el aceite, son productos importantes para el mercado, pero para nosotros son subproductos. Y nos permite entrar y jugar en el mercado con costos preferenciales. Ahora, ¿podemos llegar a medir el impacto que tiene esta actividad intensiva en la región? No te olvides que hace, te diría, siete años, pero más seis que siete, esto era un tambo de jersey, cuando la leche no valía nada, cuando era un problema, aparte de leche de jersey era para quesería, estaba todo para atrás y bueno, y ahora es una empresa que estamos facturando alrededor de 14 millones, 15 millones de pesos por mes, movemos este tonelaje de alimento, tenemos 100, 110 personas trabajando con nosotros, más la zona, damos movimiento y mano de obra, porque mucho campo local nos vende la producción, la economía regional famosa, uno a veces piensa en la economía regional, en Jujuy o en Salta, y por ahí hay, nosotros teníamos 50 hectáreas, y acá hay muchas, pocas hectáreas, que hoy una familia, como está la conversión y con la siembra directa, puede tener un ingreso adicional importante si lo comercializa en forma directa, y no tiene que ir a los mercados de exportación, a los grandes consignatarios de granos, comisionistas exactamente, entonces vemos con el tiempo que se está generando una conversión local del cereal, lo mismo nos pasa en Córdoba, que está más lejos del puerto, tenemos mejor valor agregado, en diferencial de precios, me refiero en Córdoba que acá. Ripoll tiene expectativas por el impulso político que promete tener el agregado de valor y la agroindustria con el nuevo gobierno. Venimos reinvirtiendo las utilidades que dan, que no son pocas, porque cada galpón es de un costo importante, pero nunca hubo un apoyo crediticio, nunca hubo una política de crecimiento en estas agroindustrias, tenemos gran expectativa en que este nuevo ciclo haga que los productores que convertimos tengamos algún apoyo, porque es casi infinito, porque es conversión de alimento con salida, si querés huevo cáscara, huevo líquido para el mercado local, casi todos los alimentos están hoy procesados por un tema sanitario también, con huevo industrializado pausterizado, y si no lo secás y lo exportás a todo el mundo, con transabilidades del origen, estas asociaciones, estos vínculos, esto de trabajar en conjunto, te permite saber, porque también sabemos la transabilidad del cabañero, el bebé de qué línea de abuelos era, nos lo venden, el certificado, lo criamos, postura, pasamos la posta a OVOPRO, se lleva la certificación y termina en X país del mundo, que yo la verdad no sé exactamente, sé los grandes, con un producto certificado en origen argentino, entonces, ¿cuál es el límite? Claramente es un tema financiero, me parece, porque capacidad hay, ganas hay, y un poco de suerte climática como tuvimos este año también, porque este tema ahí no está solamente porque uno le hable, sino que este año fue un buen año, bien fertilizado, pero nos ayudó, parece como que arrancamos una nueva etapa. De la mano de su vínculo con OVOPRO, Tanacorsa, formó parte del consorcio que se hizo cargo de Cresta Roja a principios de 2016. Ripoll cuenta algunas cuestiones de la negociación. Nosotros entramos de la mano de OVOPRO, en la realidad, y también está la gente del grupo LACO, la realidad que la gente de OVOPRO nos consultó, nos juntamos en un análisis técnico de la viabilidad de la empresa, nosotros le aportamos al grupo el conocimiento de los animales en crianza, la conversión, de la producción, de la genética, de abuelos, reproductores, de toda la parte de campo. Cresta Roja tiene una cantidad de establecimientos, plantas de incubación, lo que es genética y reproducción, hasta engordes de palo parrillero, enorme. OVOPRO, aparte de la impronta de mercados, una empresa de otro nivel, respecto a nosotros, cotizan en bolsa, una empresa internacional, socios del exterior, conocida en el mercado, aparte de eso, tienen industrialización, ellos en algún momento han tenido plantas de faena y han comercializado pollo, entonces, la pata de industria, la pata de mercado, mercado internacional, exportadores, la tienen ellos, la parte de producción de campo, la tenemos nosotros, y el grupo LACO, muy conocido, la suerte agro, gente que tiene mucha experiencia en siembra, gente que tiene resultados, gente que tiene acceso al mercado de cereal, gente que lo están referenciando mucha gente para decir, queremos entrar en una empresa que en su momento, RACIC, con 2.000 personas trabajando más, procesaba entre 3.000 y 5.000 toneladas día de cereal para convertirlo en pollo, con mercados internacionales, la primera marca en la Argentina, ¿cómo llegamos? Una consulta, lo analizamos, nos dieron el empujoncito, dale, anímense que seguro se puede, estamos adentro, la parte nuestra es la que estamos desarrollando en este momento, estamos recuperando planteles que estaban totalmente perdidos de reproductores, ya tenemos nacimientos, tenemos engordando pollo, estimamos que en menos de 30 días salimos a faena, ya hemos reincorporado una cantidad de gente, algunos datos son un poco más sensibles, pero hemos recuperado ya bastante gente, hay expectativa de muchos otros para ingresar, que creemos que en menos de 30 días vamos a tener más del 60% de los planteles en producción y por ende arrastra al personal de planta para recuperar lo que es Cresta Roja, que era la primera marca del mercado con un producto de excelencia, un mercado de exportación, llaman clientes del exterior, es el megaproyecto, pero la palabra oficial y las proyecciones del negocio Cresta Roja cabe más que lo hablemos en conjunto con la gente de Ovo Pro. Ripoll analiza el potencial de Cresta Roja una vez que se hayan acomodado algunas cuestiones básicas. Creo que realmente se puede, vale la pena, este año Tanacorsa logró el premio a la excelencia agroalimentaria, el Banco Galicia definitivamente, corresponde decirlo, el diario de la Nación, es un premio de gran importancia, una alegría, pues una alegría de reconocimiento, parece ser que el proyecto sirve, entonces si para los demás sirve, a mí me dio resultados, vos me preguntás, ¿conviene a Celeste hay que apostar a este? Para mí sí. Y este año se animaron al maíz, muy buena la política de liberar maíz para que el agricultor vea que tiene rinde y el año que viene ya le rindió esos pesos que hizo este año y por ahí los convierte en huevo o en pollo si estamos en Cresta Roja el discurso va a ser para el pollo. Pero bueno, y después tal vez estemos en cerdo y vamos por el cerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!